qué es lo que realmente dijo la cidh por eduardo mackenzie el presidente gustavo petro dice haber recibido un mensaje de la comisión interamericana de derechos humanos cidh en la que ésta le pide a la corte suprema justicia de colombia csj que avance en el proceso de elección del nuevo fiscal sin interferencias la revista semana cayó esta vez en la trampa de petro fue leyó mal el mensaje de la cidh y adoptó el punto de vista de forma de gustavo petro al escribir a través de su cuenta personal de x antes twitter el jefe de estado publicó el pronunciamiento del acto tribunal internacional en el que pide a la corte suprema justicia que avance en el proceso de adopción del nuevo fiscal sin interferencias falso petro torció el mensaje de la cidh lo que la cidh dice entre el comunicado de hoy 13 de febrero de 2024 es lo contrario lo de no crear interferencias se lo dice la cidh sin disimulo alguno al gobierno de gustavo petro y por ende aunque indirectamente a los sindicatos peco de icud y a los colectivos de agitadores armados de matracas y piedras que bloquearon asediaron y amenazaron todos ellos a la corte suprema de justicia por no elegir ya mismo fiscal que exige el presidente petro durante las violentas manifestaciones en bogotá del 8 de febrero pasado en su texto en x petro dio a entender que la recomendación de la cidh apuntaba contra la csj lo cual no aparece en el comunicado del organismo internacional la frase exacta de la cidh es esta asimismo insta al poder ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culminen sin interferencias que yo sepa el poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la república en ningún caso la csj en realidad la cidh exhorta al mandatario colombiano a brindar las garantías para que esa elección de fiscal general ocurra en condiciones de imparcialidad e institucionalidad el párrafo exacto es la comisión toma nota del compromiso presentado por el estado de que a través del poder ejecutivo se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la corte suprema de justicia en el marco de sus funciones elijan a la persona titular de la fiscalía general de la nación la cidh tampoco está empujando ni exigiendo a la csj que elija ya mismo y mucho menos en medio de tumultos provocados como quiere petro al nuevo fiscal general por el contrario la cidh entiende y acepta los argumentos de la csj sobre por qué no hay todavía los verdes sobre el nuevo fiscal la cidh constata que esa elección no ha culminado debido a la falta de quórum y posteriormente a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas razón por la cual la institución quedó bajo un mandato interino desde el 12 de febrero de 2024 fecha en la que culminó el periodo del anterior fiscal general francisco arboso sin embargo el comunicado de la cidh contiene varios errores que deben ser comentados la cidh oculta por ejemplo que el magistrado gerson chaverra presidente de la corte suprema de justicia desmintió a gustavo petro y declaró que el asalto el 8 de febrero fue un hecho de agresión y violencia contra la csj la víspera petro había mentido cuando afirmó que los magistrados del palacio de justicia no habían sido secuestrados ni heridos y que tuvieron libertad para entrar y salir en todo momento del palacio de justicia de bogotá pero que por decisión de ellos mismos no abandonaron sus oficinas porque iban a trabajar más versión que indignó a los operadores judiciales y a la opinión pública que fue testiga gracias a los medios de información del país de lo que había ocurrido el presidente de la csj reiteró la corte fue sitiada las puertas de ingresos y de salida fueron bloqueadas eso es un acto de agresión en tanto lo presentó una afectación a la libre movilidad de los magistrados periodistas y empleados que se encontraban ese día dentro de la corporación gran malestar crea el hecho de que el citado organismo internacional que se permite dar recomendaciones a colombia sobre sus problemas de gobierno y de justicia omita de manera flagrante hechos contundentes como el llamado el presidente de la csj a restaurar la verdad del 8 de febrero la cid h también erró al interpretar la manera prudente quizás lenta de la csj al abordar la tarea elegida el fiscal general con un intento de privar al país de un fiscal general la cid h incurrió en esa falta laboral de una contra evidente ausencia permanente del fiscal general en colombia otra frase que muestra como los infundios del presidente petro pueden ser adoptados acríticamente es decir violando la neutralidad y el equilibrio que debe tener la cid h frente a colombia y frente a los demás países del continente americano que adhirieron a esta plataforma es cuando esa corte sugiere que la elección transcurre sin respetar ciertos criterios como los de igualdad no discriminación formación y mérito increíble hasta qué punto la cid h conoce de primera mano y no por revelaciones de terceros interesados lo que ocurre en colombia otra línea el comunicado de hoy 13 febrero linda en el abuso de autoridades la cid h escribió la cid h alienta al tribunal supremo de justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la fiscalía general de la nación a la mayor brevedad posible la cid h no tiene competencia para dictar a la justicia colombiana los ritmos y fijar de calendarios precisos a la marcha de la justicia colombiana sobre todo en materia tan grave como la elección del fiscal general es decir del funcionario que debe dirigir durante cuatro años la fiscalía general es decir el organismo central dedicado a investigar los crímenes y delitos en colombia y ejercer la acción penal sobre los mismos amigos de semana ustedes hacen un excelente trabajo periodístico en informar y explicar los desacuerdos del gobierno de gustavo petro pero escúcheme han debido en este caso leer el comunicado de la cid h y no sólo el texto amañado del presidente gustavo petro en x